Y les voy a compartir algunos poemas de mi libro Brebajes, escrito en el 2012 con el seudónimo Ismael Aranda Poveda. Primero una serie de diez poemas cortos denominada Recorrido. En el ducto de la ventilación vive una golondrina. El viento seduce a las hojas y las alborota, las despeina. Entonces la luna se puso su traje más pequeño y la noche quedó con unos pocos astros atontados. El presente es una sucesión de fotografías. Miles de tomas se hacen cada vez que respiramos. Si algo puede salvar al mundo no es la poesía, ni la música, ni la prédica. Es la solidaridad. Veo mi calavera. Baila Charleston sobre mi tumba. La suerte está fuera esperando, pero hay que ir a buscarla antes que se desmejore y enflaquezca. El arte es cierta forma de claustro. Quisiera acompañarte en la caverna abisal del útero, entretenernos con las sombras y el sonido oceánico del vientre. Si te fijas con detenimiento, notarás que en mi espalda están creciendo unas breves articulaciones con plumilla. Trasladarse a la noche. Trasladarse a la noche de luciérnagas apagadas, donde al dormir las sombras vigilan desde la ventana del patio. Escuchar los aullidos sacramentales de un perro de ceniza, sin más remedio que parapetarse tras la cobija púrpura del abuelo muerto. Suena un portazo. Suena un portazo, seco, contundente, de esos que despabilan y tumban el corazón de su sitio, de esos que traquean los horcones de las casas viejas, de esos que desnudan, que tumban los telones de los teatros. Suena un portazo, aterrador y misericorde, de esos que dejan la vida deslumbrada y manotean los libros de los anaqueles, de esos que despiertan a empellones y que hacen rumiar a tientas el aire. Nunca más. Estoy lleno de sombras, de miedos que me salen por los ojos como en un cuadro del bosco. Esta noche fresca de julio me ladran los aguaceros. El canto de las brujas es la danza de los diablos. Hoy me quedo quieto en el árbol, no sea que quieran invocar lamentos usando el cuenco de mi cráneo. Gracias. 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 Gracias.